Recording. Bueno, en primer lugar, quería saludarte. Gracias por este tiempo. Bueno, el disco surgió en Los Ángeles con la idea del sello Make Noise Not War, que dirige Sergio Bonacci La Palma. Bueno, él se crió aquí en Argentina, su papá es argentino y su madre mexicana, pero vive y nació en California. Sergio me convocó hace unos meses, a través de un llamado telefónico, para hacer este álbum. Él es amigo de Marcus Leiter, que es un músico inglés, y quería hacer un álbum conceptual, recordando los 39 años de la Guerra de Malvinas, y justamente el sello trabaja haciendo mucho hincapié en la parte de mensajes de paz. Entonces, junto con Marc, se eligieron temas que teníamos grabados previamente, pero que se nos habían editado en ningún álbum de otros trabajos, en distintos momentos, y se hizo una curación de 10 temas, 5 temas de Marc y 5 temas míos, para hacer tiempos, en realidad ahora se llama Temas Unidos, Unit Thames en inglés. Y lo bueno del proyecto es que además es con un fin benéfico, para todas las víctimas de la Patagonia que han sufrido incendios, así que estamos contentos con el lanzamiento de este álbum. ¿Cuáles han sido, o cuáles son, perdón, los temas que a través de los cuales transmiten ese mensaje de paz, o arman esta película por la paz, si vale el término? Sí, todos los temas del álbum son instrumentales, y son originales, que se han grabado en distintos momentos, y buscamos, teníamos muchos más temas, y se seleccionó temas que estuvieran entre sí relacionados, tanto a nivel musical como a nivel orquestal, y hay algunos temas más movidos, más temperamentales, y otros más tranquilos, con piano, con algún violín, así que la verdad que es un disco que ayuda a acompañar un buen momento de inspiración, de paz, todo el disco acompaña con esa inspiración. Gabriel, la portada del disco es una reminiscencia total a lo que es Malvina. ¿Cómo nació la idea? Bueno, la idea surgió justamente de parte de Sergio, y de un artista que se llama Oli, que está en California, justamente ellos buscaron hacer muy conceptual, la tapa incluso no tiene texto, porque justamente quiere generar ese efecto, donde se ve la figura de las Islas Malvinas, con dos fotos que son muy representativas de lo que es la unión, hay dos manos, una pareja besándose, como justamente buscando lo contrario a lo que refleja siempre cuando uno ve la Malvina y le refleja, y le recuerda la terrible guerra que fue. Entonces buscamos justamente eso, de hacer un concepto de paz, de ahora en adelante qué, hay que continuar con un diálogo, pero siempre a través de la paz, las guerras nunca sirven para nada. Gabriel, ¿qué sensaciones te generó especialmente cuando te acercaron la propuesta de hacer un disco antibélico y solidario también? La verdad que me gustó mucho la idea en su comienzo, fue muy lindo conocer a Marc, que yo no lo conocía, él actualmente reside en Japón, así que estuvimos presentándonos a través vía Zoom, y nos comunicamos por teléfono, y ni bien Sergio me dijo la idea, me gustó, me pareció que es muy bueno, y yo recordaba en su momento lo que hizo el gran maestro Daniel Barenbo, que él hizo, formó la orquesta de israelíes y palestinos, justamente una orquesta de paz. Entonces queríamos acompañar un poco ese mismo concepto, ¿no? Así que muy contento. Gabriel, bien dicen que el arte es un disparador de muchas situaciones, pero particularmente un generador de cambio. Sergio, ¿consideras que tanto la obra de Barenbo como la de ustedes aporta a entender esa necesidad de vivir en paz? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque todos somos seres humanos, todos buscamos, en definitiva, más allá de donde uno vive, una mejor calidad de vida, y la guerra lo único que hace es destruir. Entonces lo que se busca, y los artistas tenemos la obligación de llevar nuestro arte con un mensaje, un mensaje que construya. Entonces, obviamente, haciendo un paralelismo con lo que siempre ha buscado el maestro Barenbo, y él siempre ha mostrado eso. Más allá de las diferencias ideológicas, políticas, que ha habido en la historia, y van a continuar habiendo, siempre buscar un camino de encuentro y de diálogo siempre es lo mejor. Y ese camino cada vez se hace más difícil si tenemos en cuenta las realidades que se viven, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, justamente, recientemente, con las noticias nuevamente de los conflictos bélicos en Medio Oriente, cuánta gente inocente muere, todo por poder, todo por dinero, porque en definitiva termina siendo ese es el objetivo de la guerra, el poder desmisurado, y a veces se olvidan de que hay gente que muere y la vida humana no tiene con qué pagarse. Entonces, siempre el arte, buscamos que con el arte dar otro mensaje. Gabriel, ¿qué proyectos tienen con temas unidos? Pregunto esto, una vez que se flexibilicen las cosas, una vez que haya más espacios para desarrollarse, ¿cuáles son los caminos que tienen pensado transitar con temas unidos? En un primer momento, lo que buscamos, primero, es darle, como lo estamos haciendo ahora, darle difusión, que se conozca este lanzamiento, y en una segunda etapa, después que pase la pandemia, nuestra idea era poder hacer un concierto. Primero, estábamos viendo si podíamos hacerlo en Los Ángeles, donde reside el sello, y después hacer una serie de presentaciones en distintos puntos. Sería un sueño, y para nosotros sería un sueño poder hacerlo en Las Malvinas. Sería buenísimo. Así que, bueno, vamos a ver. Gabriel, ¿hay algún tema tuyo que hayas compuesto para alguna película que defina esta situación que se vive hoy, o que defina el concepto particularmente de temas unidos? Bueno, hay uno de los temas, que se llama étnica, que es justo el primero. Exacto. Se ha, justamente étnica, es uno de los temas que conforman el trabajo, que eran muchos temas más, que se hizo para el cruce de los Andes, que fue el primer programa en HD que salió en la televisión pública, donde 24 participantes, uno de cada provincia, cruzó los Andes, hizo el mismo paso que hizo San Martín para liberar a Chile. Y es una música que justamente étnica se hizo para el momento que le atravesaba la inmensidad de la montaña, y cómo habían que atravesar esa montaña que era tan difícil, era un precipicio, es un momento de tensión que esa música refleja, cansancio, desolación, y es un poco hacer un paralelismo con lo que sentían los soldados en ese momento, esa tensión, esos nervios, esa, salvando las distancias, con lo que fue lo de cruce de los Andes, buscábamos elegir músicas que también sirvan para reflejar aunque eran distintos momentos, pero quizás emociones parecidas, ¿no? Y después hay otros temas tranquilos que justamente son más melódicos, como descansa, donde lleva a hacer una introspección, una búsqueda de paz, descansas justamente es una búsqueda de paz. Gabriel, en tiempo de piano tienes incluido un tema que se llama felicidad y que en cierta manera buscas tu nivel de conexión con Dios. ¿Cómo se consigue este estado a partir de una composición tan sentida y tan espiritual? Sí, felicidad es un tema que está hecho en otro álbum que se llama Tiempos de piano que se hizo anteriormente, que son todos temas originales instrumentales y justamente siempre mi objetivo a través de la música fue llevar un mensaje, un mensaje inspirador, un mensaje de que la gente cuando lo escuche le genere emociones positivas y felicidad busca eso, busca animar, busca acompañar, busca que la gente cuando lo escuche se levante, le levante el ánimo y que le genere un sentido de felicidad. Así que es lo que se busca con ese tema. Gabriel, si bien es cierto me decías acerca de los proyectos que tienen pensado para cuando pase la pandemia con temas unidos y en lo personal ¿cuáles son tus propios proyectos más allá de temas unidos? Bueno, actualmente estoy grabando otro disco instrumental con el compositor y gran productor Raniero Palm venezolano que es ganador de muchos Grammys. él está haciendo los arreglos de todo lo que es la sesión de cuerdas y lo va a producir en Venezuela en su estudio así que esperemos que este año también se lance es un disco muy lindo con temas instrumentales románticos y muy emotivos y próximamente estoy viajando si yo lo permite en julio a México para la ceremonia de los premios ARPA que justamente hace poco me han nominado para los premios así que muy contento en eso y bueno con proyectos seguir trabajando yo trabajo también junto con la productora brasileña Music Solution que es la encargada de hacer la música de las novelas bíblicas como Moisés y los Diemendamientos Jesús y la Tierra Prometida yo estoy representando a la productora acá en Argentina en Uruguay y tenemos proyectos justamente de expansión en otros países hisponohablantes así que con muchos proyectos musicales ¿Cuánto tiempo de concentración te insume el hecho a propósito de las telenovelas que acabas de mencionar que son de un éxito tremendo ¿Cuánto tiempo de concentración te insume buscar los acordes necesarios para darle para generar el clima de lo que la obra requiere? Bueno la verdad que sí se necesita concentración se necesita escuchar primero qué es lo que se quiere transmitir en cada escena bueno en lo que es las novelas el compositor es Daniel Figueredo es un gran músico brasileño hoy reside en Los Ángeles también y yo cuando lo conocí fue a través de una amiga que es directora de cine que vive en Río Janeiro fue una emoción muy grande porque yo conocía mucho de su trabajo y hoy estar trabajando con él aprendí muchísimo y la verdad que hoy estoy siendo parte de la productora y componiendo y trabajando también y la verdad que es un desafío y cada vez que llegan proyectos actualmente ahora estoy trabajando para una serie de bases musicales que se están haciendo de distintos estilos y sí requiere tiempo requiere dedicación requiere escuchar aprender siempre uno nunca deja de aprender por lo menos que si muchos años está trabajando en la música siempre continúa aprendiendo adaptándose a lo nuevo y cuando obviamente tiene una responsabilidad cuando uno tiene que hacer la música para una imagen esa música tiene que acompañar ese mensaje tiene que reforzar esa emoción así que es un desafío pero a mí me apasiona pasa horas que parece que estoy una hora y pasaron cinco y no me di cuenta así que eso la verdad que es muy lindo pero bueno hay que tener también un orden en lo laboral porque se me puede pasar la noche y sigo trabajando Gabriel te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno y lo importante saber que la paz es el norte que te guía y es esa necesidad intrínseca que tienes de transmitirlo a tu semejante muchísimas gracias Gabriel gracias a vos y un abrazo a toda la audiencia y que Dios los bendiga a todos gracias un abrazo enorme Gabriel gracias un abrazo enorme Gracias.